Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días Barranca Bermeja, un capítulo más de su programa Pedir de Boca, hoy con un invitado de lujo aquí de la casa, de la familia, amigo íntimo de este programa, que es un gran presentador. Va a compartir conmigo un plato típico porque empezamos ya septiembre, septiembre es el mes de la patria en Chile y quiero junto con mi amigo preparar un plato típico chileno, mi amigo Marlon Davison Moreno, presentador de Viva la Mañana. Siento un aplausito para él, perdón. Marlon, ¿cómo estás? ¿Por qué dije a Marlon Moreno? Porque se me pegó lo de un actor, ¿o no? El famoso de Marlon Moreno, también había un odontólogo que hacía unos realities a nivel nacional. Ah, sí, y por eso me pegó el labillo Moreno, nada que ver, ¿cierto? ¿Cómo estás Marlon? ¿Qué me cuentas de tu vida? Ah, bien, bien Marquito, primero darle gracias a usted por esta invitación, es un privilegio estar aquí en A Pedir de Boca. A Pedir de Boca, sí, claro. ¿Ya cuántos años es el programa? El programa va para el primer año, o sea, es segunda temporada, pero primer año. Bueno, y vamos a entrevistar a Marquito. Sí, listo, perfecto. Marquito, me tiras. Ay, no, mejor me llevas a la vida y hablamos, ¿no? Sí, 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 sí. No, pues, ¿qué le digo Marquito? En los medios, hablando de los medios, yo llegué en el año 1989. ¿Aquí? A los medios. A los medios. En radio y televisión, entre radio y televisión, la presentación ya cumplo, ¿qué? 27 años. ¿27 años? Ah, ya, hace harto tiempo. Están en los medios de comunicación. ¿En qué? ¿La radio, principalmente, antiguamente? Sí, empecé en radio. Tengo que tener una voz así como súper. Sí, empecé en la radio cuando existía aquí una filial de la cadena Todelar, la voz del petróleo, los afiliados Todelar. Empecé unos meses, luego me fui para RCN y allá me formé, como locutor, rector de noticias, en la parte técnica, lectura de comerciales en el estadio, luego grabación de comerciales, y después narrador deportivo, presentador de eventos, en fin. Ah, ¿fue narrador deportivo también? Sí, todavía, narró seis deportes, sí, he ido a varios estadios del país. Pero, digamos, narrar significa, ¿qué es lo que es? ¿Narrar el partido? Sí, el narrador, como lo hace Javier Fernández, en fútbol. Ah, sí. Sí, narró fútbol, narró seis deportes, fútbol, voleibol, basquetbol, patinaje, natación, todo lo que no hay que hacer, el balompié. Ya, ah, qué bueno, ¿te gusta? Baloncesto, sí, sí, me gusta narrarlo. Transmití dos mundiales de patinaje desde acá, de Barranca. Ya, ok. Y he ido a algunos estadios del país a narrar fútbol con la Alianza Petroler. Ah, sí, ¿y los partidos de la Alianza los narra o no? Actualmente no, pero sí los he transmitido. Sí lo hizo. Desde que estaba en la B y ahora en la A también. El primer partido de la Alianza con Santa Fe, que fue en el estadio Santiago Las Atalayas, allá en Yopal. En Yopal lo transmití, en el primer partido, perdimos esa parte. Pero bueno, pero qué entretenido, o sea, ya hace un montón de tiempo. Yo pensé que no, porque yo no te había visto en la televisión, por falta de tiempo seguramente, pero yo pensé que eras más nuevo en esto, ¿no? No, de hecho tampoco no hay ningún sardino. No, no, pero la televisión, yo soy nuevo en la televisión, es el más viejo que lo alegre, ¿cómo dices? En el canal tengo ya 14 años. ¿14 años? Ah, ¿acá? Sí, en el canal, llegué en el 2002, llegué a grabar un audio de una empresa de transporte, me hicieron una prueba en los titulares del noticiero y don Francisco dijo, no, listo, ya. ¿Qué es eso? Empecé grabando titulares, luego en un programa Barranca Bermeja Positiva, en un formato de tres horas en vivo, después el programa pasó a ser mío y realicé ese programa por 11 años, hasta el año pasado. De ahí empecé a hacer este año Viva la Mañana. ¡Ay, qué rico! Bueno, vamos a seguir hablando del tema, pero quiero, mira, Manoncito, como te contaba, en septiembre es el mes de la patria en Chile, se celebra con todo. ¿Qué día es el día de la patria? El 18 de septiembre. ¿18 de septiembre? El 18 de septiembre vamos a preparar algo más típico, pero ¿por qué lo hablo? Porque primero que nada en Chile no es muy fiestero, pero en septiembre sí nosotros celebramos las fiestas patrias como Dios manda. Ah, qué bueno. Y a usted le pegó los fiesteros aquí en Barranca. ¡Claro, obvio! Entonces yo quiero que juntitos preparemos un plato muy típico de Chile. Bueno, a mí me gusta la cocina. Listo, vamos a ir a preparar entonces con más loncitos. Vamos, más loncitos a la cocina. Charquicán con huevo. Ingredientes. Una libra de papa. Dos zanahorias. Media libra de aoyama. Una taza de alberjas. Una taza de acelga o espinacas. Media libra de carne picada. Tres huevos. Una cebolla picada. Aceite. Sal. Ajo. Pimienta. Color. Listo, mi amiguito lindo. Mire, como les explicaba recién, el plato que vamos a preparar sí es uno de los platos típicos chilenos. Típico, porque este plato viene de la etnia indígena de Chile, de la parte del sur. Araucanos, Mapuche preparaban esto, ¿cierto? Rico. Entonces, este platito que vamos a preparar los dos, nos está influenciado por los españoles, ¿sí? Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿cierto? Porque hay muchas, usted sabe que hay muchas de nuestras comidas que está súper influenciada por los españoles, ¿cierto? La forma de la carnecita. Los chorizos, ¿cierto? Todo eso, bueno, también igual es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro nacer como sudamericano, ¿cierto? Pero entonces, este platito no. Y se llama charquicar porque se hacía con charqui, que era la carne que se salaba en los tiempos antiguos para conservarla. Claro, mataban un ganado, ¿cierto? Y para preservarla. Claro, pero se podían comer todo. No había el refrigerio. Claro, entonces la salaban mucho y la secaban con sal. Y eso se llamaba charqui. Charqui. Y aparte de eso... O sea, que traduce carne indígena en Chile no es charqui. Pero la seca. La seca. La seca. La seca, ¿listo? Charqui. Entonces, yo voy a ver cómo le queda a un colombiano un charquicar. Entonces, ¿qué me va a llevar? ¿Qué hacemos de primero? Me va... Si no está muy bueno ese cuchillo, aquí le tengo otro. Esta cocinita, ¿está bien? ¿Listo? Miren, las papitas cortan seis. Esta sí. El auyama cortadito en seis y me lo va agregando aquí en el agüita. ¿Qué le parece? Listo, bueno. Yo le voy a agregar... En seis. Tenga cuidadito. Si no está muy bueno ese cuchillo, está un poquito mejor. No se me vaya a cortar el invitado. Hasta el momento no he tenido ninguna acciencia. Gracias a... No quiero ser el primero. No quiero que sea el primero tampoco. En seis, me dice. En seis. Exacto. Eso, perfecto. Cuidadito con los deditos, miren. Yo le aconsejo siempre a mi niño Marlon... ¿Cómo hace un chef? Así. Hacia la base, porque así no se le mueve. Exacto. Siempre buscando la parte más planita de la papa. Esta es la parte más plana. La cortó por la mitad. Listo. Y después ya... Eso, eso. No es que así no se le mueve. Perfecto. Ya prendió. Ya voy a tumbar yo los palos. No se preocupe por eso. No, aquí todo se repara. Entonces le va agregando al agüita hirviendo que tenemos acá. Despacito, sin quemarse. Así que mi amigo Marlon lleva un montón de tiempo en la televisión. De todo lo que hay hecho, Marlon, ¿qué es lo que más te gusta? De todo lo que hay hecho. Yo sé que voy a la mañana a los televisores. ¿En radio o televisión? En lo que te guste más. ¿Esta también la pico? También. Pues hagamos un buen charchicano. Bueno, eso va a ser así. En radio o en televisión. ¿Qué es lo que más te agrade hacer? En radio me gusta mucho la lectura de noticias y la narración deportiva. Ok. ¿Eso es lo que más le gusta en radio? En radio. Ok. En televisión, pues, lo que es de audios, todo lo que sea de audios. Yo soy el que grabo los titulares del noticiero. Ah, ya. El que grabo lo de Rufino. Te lo dije, Rufino. Es la voz detrás de... La voz de la conciencia, Rufino. Algunos comerciales. O sea, la voz institucional aquí en el canal. Ok. En televisión, pues, me gusta presentar y hacerlo de la parte de audios. Ya. Y ya en exterior es lo que es presentar eventos. Si Dios lo permite, voy a presentar el festival de Piqueria. Ah, ¿sí? En el cincuentenario, sí. Ah, qué rico. O sea, pero te gusta de todo. Pero si tuvieras que elegir, de ahora en adelante va a ser solo una cosa. Pues... Porque estáis haciendo de todo. Qué rico, pero... Lo que sucede es que lo que pasa es que como uno en la parte de locución lo contratan para algunas, varias cosas, ¿no? Entonces, de pronto, narración deportiva. Ah, ok, listo. Porque yo, por ejemplo, a mí también me gusta cocinar, por ejemplo, mucho la comida autóctona. Me está gustando mucho aprender cosas de Colombia, me gusta mucho la comida italiana, pero si me dijeran una cosa, quédate con una cosa, yo me quedo con, por ejemplo, con lo que es parrilla. Me encantan las parrillas. Todo bien. Claro, la parrilla y el humo, leña, eso es lo que más me gusta. Entonces, si tuvieras que elegir, claro, todo hecho con parrillita, con leña. Sí, sí, sí. Uy, delicioso. Picadito, picadito, también, y le agrego a todas las parrillas que le vengo ahí. ¿Así como estas? No, 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 grandecitas, porque esto va a ser como un puré rústico. Ah, claro. Grandecitas como las papas, no se preocupe por eso, exacto. Se le agrega todo aquí, y todas esas verduritas, estas verduritas verdes. ¿Lo hago así o así de este tamaño? Ahí está bien. ¿Así está bien? Sí, aquí se va a cocinar todo. Vamos a hacer así. Vaya agregándole despacito. Ah, ya, se maneja en la cocina, perfecto. Va a ser un rico puré rústico. Vamos a ver cómo le queda a un colombiano uno de los platos típicos de Chile. Shark y carne. Claro, empezamos septiembre, bombarlo en Chile. Aquí le llamamos el mes del amor y la amistad, ¿no? Sí. No, nosotros el mes de la patria. Y se celebra bonito. Yo eso, yo lo que me pareció raro cuando llegué a Colombia, que yo los consideraba que al aire, el fiesteros, el mes de la patria no pasa nada. El día 20 de julio no pasa nada. Sí, es lamentable. Se ha perdido mucho el espíritu patrio aquí en Colombia. Me dio tristeza ver eso, que nadie se pone en bandera y se pone en camiseta cuando juega a la selección. Sí, se le hacen más bulla cuando juega a la selección. Pero el día de la independencia, el día en que se declaró que a partir de ahora en adelante nosotros somos colombianos independientes. Sí. Es más, algo que toca decirlo, aunque suene vergonzoso, a muchas personas se les pregunta, ¿qué se celebra el 20 de julio? No, no, en la fecha importante. Hay dos fechas importantes. El 20, que es el día del grito de la independencia, como quien dice, vamos a, entre comillas, a revelarnos para ser ya independientes. Y el 7 de agosto, que es el día que se sella la independencia, cuando ya se declara ya prácticamente. Y la mayoría de la gente lo sabe. Y a mí me da tristeza que no lo celebremos, porque eso nos tiene identidad. Agrégale todas las verduritas que le tengo ahí. Todo, 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 todo. Todo, todo. Señoras y señores. Exacto. Eso, zanahoria. Vamos a agregarle una tacita de maíz. Maíz. Perfecto. Esto va a quedar muy rico. Una tacita de albergita. De albergita. A mí me gusta mucho en la cocina y cuando lo hago en mi casa. Bueno, lo que yo hago es el ACPM, ¿no? O sea, arroz, carne, papa y masato. O sea, la verdad es eso. Oiga, está bien picadita. Bien menudita. Sí, no tan menudita, sino que a de un centímetro. Y lo agregué aquí también. Y lo vamos a dejar cocinar ahí. ¿Todas? Suamente. Sí, todas. No tan chiquitita, está bien así como va. ¿Listo? Perfecto. Mira que le va a quedar rico. Esto le va a gustar. Yo sé que le va a gustar. Entonces yo acá, para ponerle saboroso esto, vamos a... El toque secreto y profesional. Claro, le vamos a poner cebollita. Vamos a hacer un sofrito de cebollita. Uy. ¿Cierto? A esto le vamos a poner un poquito de ajo que tenemos aquí listo, mire. ¿Ves? Ajito picadito. Uy, el ajo me fascina. El cilantro me fascina en la cocina también. Entonces le va a gustar este. Pimientita para darle un picorcito. También. Ají un poquito de color o ají en polvo. Todo esto al sofrito. Como decimos aquí en Colombia, el afrodisíaco. El afrodisíaco, el sábado. Sí, sí, sí. Listo. Esto lo doramos suavecito. Cuando la cebollita esté ya media transparente, le agregamos la carne. Yo compré un poquito de carne primero y la piqué en cuadritos. Miren. ¿Ves? Listo. Esto le da sabor rico. Esto sería... En este caso ya no hay charqui prácticamente, pero en este caso la carnecita sí vendría a reemplazar lo que es el charqui. Lo que le contaba la carnecita salada. ¿Listo? ¿Ves? Ahí vamos, mire. Oiga, Marquito. Yo sé que usted me invitó y yo soy el entrevistado, ¿no? Pero yo le hago una pregunta a usted. ¿En casa quién cocina? ¿En casa quién cocina? Sí, sí. ¿Quién cree que cocina? Mi señora, obviamente. Yo no me meto en la cocina. No, yo le cocino a mi señora. Este es mi arte. Qué bueno. No, no mi arte, sino mi arte. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Yo la regaloneo todo el día con comiditas. A ella le encanta. Además que uno esto, uno lo hace con cariño, pero qué mejor que a las personas que uno quiere y que ama, ¿sí o no? Sí, 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 claro. Entonces yo a todos les cocino en la casita. A mi señora esposa, a mi niña Yurly que trabaja conmigo también, todos cocinan lo que yo hago. Qué chévere. Pero ella también me regalonea, qué sé yo, en las mañanitas, me da desayunito también. Sí, sí. Sí, también. ¿Lo sorprende de en cuándo ya? No, casi siempre. ¿Sí? Sí. Ahora que está descansando, me da desayunito y todo. Pero el resto del día ella come conmigo. Yo le preparo todo. Esto uno se dedica a esto, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Sharky can, qué bueno. ¿Ves? Mire, el sofrito, una vez que esté bien sofrito ahí rico, mire cómo sabe bueno esto. ¿Cierto? Tomando buen sabor. Se lo agregamos ahí también y lo dejamos cocinar. Sí. ¿Listo? Esto lo vamos a cocinar bien y aquí vamos a formar un puré rústico. Ya lo voy a ver cómo va a quedar de rico. Yo sé que le va a gustar mucho. Y cómo se sirve con un huevito frito. ¿En serio? Que aquí lo tenemos y que se lo vamos a preparar, pero a Marloncito como corresponde. A mí me gusta huevo frito, pero con yema dura. Ah, bien cocido. Ah, pero entonces el antimejo se pone un huevo duro. ¿Sí? Un huevo cocino, no, un huevito frito. O frito. El huevito frito tiene que ser con la yemita líquida, que no pierde todo el sentido. ¿Listo? Bueno, ¿qué le pareció? Antes de irme a la pausita, Marloncito, ya esto ya, el sofrito listo, adentro también, lo tapamos y lo dejamos cocinar. Perfecto. Antes de irme, ahora que usted lo vea bien arregladito con su buen reloj, ¿cierto? Le recomiendo Willy Jones. Uy, sí, chévere. Usted lo conoce, ¿cierto? Accesorios, ¿cierto? De todo, para el medio de la misma. Hay unos diseños, unos modelos espectaculares. Su buen relojito. Yo no me pongo porque me estoy cocinando, pero ahí yo sé que hay muy bonitos, ¿cierto? Entonces nos vamos a la pausita, Marloncito, esto adentro también y lo dejamos cocinar. ¿Le parece? Perfecto. Vamos a la pausa y volvemos. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. Casamuebles Galería, para tu hogar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en black cows, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en cortilanas. En fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad, visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga, teléfono 652-2297. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Ven a Distribie Yes a Ángel y encuentra una amplia variedad de tintes, esmaltes, maquillaje, accesorios, perfumes, cremas, champús y tratamientos para el cuidado corporal y del cabello. Marloncito, mire, como está guiando su charquicán. Uy, sí, delicioso. Asesorado por un chileno, pero preparado por manos colombianas. Está rico, ¿no? Esto va a quedar rico. Este es un platito rico. Yo antes, cuando tenía almuerzo en la casa, yo preparaba charquicán a la gente le gustaba. Que fácil, rápido y muy nutritivo, ¿no? Y claro, es que lo bueno de esto es que miren la cantidad de verduras que tiene. Sí. En un rico platillo, a ver cómo se prepara porque todavía le falta cocinar y después se hace un puré rostico. Ah, eso es todo, se hace un puré. Claro, exacto. Mientras tanto, le presento a mi... Se puede acompañar con arroz, ¿no? Con arrocito. Y aquí tiene el mejor arroz. El sol. El sexo, el sol. Sí, señor. El mejor arroz. Arroz barranqueño, ¿cierto? Fabricado aquí de la zona, rico, rendidor. Me gusta porque, como dice por ahí el mensaje, es sequito y el grano es grande. Claro, rendidor y económico, ¿cierto? Se lo recomiendo, ¿cierto? Aquí no vamos a fabricar arroz, ¿no vamos a preparar? Es el que consumimos en casa. Ah, perfecto, ¿eh? Entonces usted lo da de fe. Sí, claro. Aquí estamos entonces cocinando, lo vamos revolviendo. Va con poquita agüita porque, como le decía, es un puré rústico, muy rico. Yo sé que le va a gustar. Oye, eso sin Dios, mejor dicho, se echaban ahí una recetota así porque, imagínense. Podríamos aprovechar, ya que tenemos todo despejado, entonces vamos a aprovechar de limpiar la cocinita, ¿cierto? Ya aprovechando. ¿Y por qué? Porque le quiero presentar otro de mis productos estrella que tengo aquí en mi programa, ¿cierto? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cierto? El sin gras. Sin gras. Este limpia la cocina. Ah, qué bueno. Ni le cuento, deja la cocina limpiecita, ¿dónde tenía mi pañito por acá? Aquí tenemos un pañito, yo tenía otro, pero se me perdió. ¿Se le perdió el pañito? Aquí, ah, ahí está, mire. ¡Tírame el pañito! Ahí viene. Uf, a ver si viene, vuelan los pañacos. Llegó vía internet. Vía internet. Listo. Mire, y le voy a mostrar cómo me deja la cocina limpiecita. Qué bueno. ¿Ves? Mire, me saca toda la grasa. ¿Esa es empresa barranqueña también? Claro, los amigos de Multinza. Ah, qué bueno. Claro, fabricaron los mejores productos, bio-degradables. Mire, deja todo limpiecita, aquí en la zona donde trabaja usted, yo se la voy a limpiar. Porque la cocina es ordenada y limpia. Claro, porque la mamita, la señora, lo que más les molesta, les gusta que cocinemos, pero lo que más les molesta es que le dejemos todo a huechinos. Uy, sí. Entonces con esto, dejamos limpiecitos. Y además, entonces, yo le voy a regalar uno a usted. ¿Ah, sí? Para cuando cocine, claro, para cuando cocine. Ah, se lleva a su mejor aliado. Esto sí es paquete. Ese va a ser su mejor. Paquete de descuento. Este va a ser el mejor aliado de su cocina. Ah, qué chévere. Uy, sí, qué bueno. Entonces cuando vaya a preparar un charquicán, usted tiene ya su aliado ahí y cualquier cosita me llama. Marco, ¿cómo era? Le cuento que voy a hacer esta receta en casa. En serio, en serio. Hágalo en la casita y cualquier duda usted me llama. O si no me va a ir ahí a los barritos de chile. A las empanaditas chilenas. No, si no hago algo más chévere, lo llevo a la casa. Ah, mejor todavía. Yo le pago la carrera, tranquilo. Acompañado con un vinito. Uy, sí. ¿Cierto? Claro. Y le agregamos una buena porción de hambre. ¿De hambre? Ah, no, claro, sí. El mejor ingrediente. Sí, no, y con un vinito uno empieza a... Sí, sí. Mire, ¿ves? Esa sí le podemos acompañar con arroz, ¿cierto? Como hay más tiempo. Sí, claro, un arrocito, por supuesto. Con fideitos así. Uy, qué bien. Claro, con un arrocito, y lo importante más lancito, ensalada. Ensaladita. Cierto, siempre ensaladita. Digo, sí, porque los chefs que se respeten, recomiendan siempre ensaladas. No, es que usted, por ejemplo, usted se mantiene bien, se ve perfecto. Pero entonces, para eso significa que tiene que tener en la mitad del plato ensaladita. Eso absorbe allí las... Claro, las ensaladitas tienen tres cualidades. Primero, vitaminas. Sí. Segundo, minerales. Ajá. Necesarios para el organismo, para el buen desarrollo de nuestros órganos. Sí. Y tercero, tienen fibra. Y las fibras, que son como, ¿quién dice? Póngale unas hilachitas de vegetales. Esas se llegan al estómago, se engruesan con el agua. Entonces, le dan sensación de satisfacción ya, como que la pancita se le llenó. Entonces, ya no come menos. Y listo. Claro, y no engorda, porque no tienen calorías. Y después, cuando se van a lo que es el colon y todo eso, entonces van con mucha agüita y hacen que el flujo sea fácil y rápido. No maltrata allí el tracto digestivo allí. Esto, perfecto. Qué bueno. Entonces, pero ya como ya tuvo indicaciones de comida, ¿cierto? Ahora las indicaciones de belleza para nosotros, los hombres y para las mujeres. Distri Belleza Ángel, ¿cierto? Ahí nosotros encontramos, nosotros nos tenemos que ver bonitos también, ¿no? Claro. Las uñitas. Pero es que el marco, mira, anda siempre bien parchado y todo, bien elegante. Y para el cabello y para las damitas. Hay cosméticos, hay cremita, hay para las uñas, para todo. Distri Belleza Ángel, los mejores productos para su belleza. Ah, ya sé por qué la patrona siempre anda bien hermosa, ¿no? Ah, sí, claro. Es que ella, 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 mi señora, ¿viste usted? Sí, sí, sí. Ahora mi señora se levanta y es hermosa. O sea, hasta duerme hermosa. ¿Cómo le parece? ¿Cómo será? Listo. Listo, mire cómo está quedando rico esto. Uy, estuble. Entonces, nos vamos a ir a la última pausa. ¿Se puede probar todavía, no? Sí, claro, ya la vamos a empezar a probar. Uy, porque estoy así. ¿Quieres probarlo? Miren. ¿En serio, en serio? Miren, miren, miren. Pero no se me vaya a quemar. Sáquelo usted ahí, lo sopla y corregimos sal. Usted dice cómo estamos de sal, cómo estamos de... No se me vaya a quemar, Marlon. No, 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 soy especialista. Mi esposa dice que yo soy bueno para comer caliente. Listo. ¿Cómo está? ¿Le falta salsita? ¿Le falta algo? Yo digo que vamos bien, ¿o no? Buen trozo, en trozo. Uy, que saboré. Delicioso. Buen apetit. Buen apetit. Ah, que rico, rico. Listo. Entonces, nos vamos a la pausa comercial. A la última. Vamos a la vuelta, vamos a moler esto. Y lo montamos en un poquito, ¿le parece? Listo. Vamos y volvemos. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todo Pan. Todo Pan, el amigo del panadero. Casamuebles Galería, para tu hogar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en blackouts, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en cortilanas. En fábrica, la 45, encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga, teléfono 652-2297. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. ¡Mmm! Están a pedir de boca. Descubre las ventajas de comprar al mejor precio en Distri Belleza Ángel, donde encuentras los productos más vendidos en el mercado, únicos distribuidores de tintes Fusion Colory y marca Mawai. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. ¿Listo, Marlon? Ajá, sí, señor. Mira, tu charquicán, mira cómo está rico. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Mucho cuidadito, porque usted me lo va a hacer todo, yo creo que mi invitado me va a dar todo idea. Mucho cuidadito, con este sartén lo va a moler y con la cucharita lo va a moler, va a ser un puré rústico. Ahí, ahí mismo. Aquí mismo, ¿ya? Listo, bien molito, ¿le parece? Claro, sí, señor. Sin quemarse, ¿ya? Como ordene su merced. Mientras tanto, yo le voy a hacer el huevito. Usted dijo que quiere huevito frito, pero lo quiere yema seca. Sí, con esto. Se lo hacemos con yema seca. No es la forma, pero se lo vamos a hacer. ¿Le parece, no? Ah, ya está mi esposita. Al gusto del cliente. Mi esposita diciendo en casa, sí, es que ese, ay, Dios mío. Bueno, se lo vamos a hacer con yemita seca. Ahí, bien sequito esto. Le vamos a agregar un poquito de sal al huevito, porque lo vamos a montar como se hace el charquicán. ¿Listo? Eso, denle nomás con ganita, que le quede bien. Es rústico, eso, y lo revuelve bien. Así, como lo hicieron. Como hicieron los indígenas, así. Exacto. Qué lindo le quedó su charquicán en el barroz. La verdad que sí. Yo creo que a lo mejor charquicán... Marquito no le hace herida a nadie en el corazón. Todo es indiminutivo y todo muy bien. Mira como quemaste el arroz. Qué bueno, como quemaste el arroz. Qué forma más linda de quemarla. Qué forma tan linda de dejar fea la sopa. Qué forma tan linda. Qué calidad. Sí, sí, sí. Sí, Marquito no le hace herida a nadie. No, no, no. ¿Por qué, güey? Oiga, de verdad que me alegra que sea aquí en Barranca. Sí, de verdad, a mí me gusta estar aquí en Barranca. Es un hombre mucho cariño, más agradable. Yo siento que, humildemente, siento que todos podemos contribuir y yo quiero contribuir a que cada día seamos un poquito mejor. O sea, si alguien en la casita aprendió a hacer una mejor sopita, si le alegramos un ratito en la mañana, una sonrisa. Ah, y hablando de alegría, ¿por qué no le cuento un chistecito? Chiste, chiste. ¿Tiene algún buen chiste, no? Pues tanto, pero así me coge así. Yo le cuento uno primero mientras se va preparando. Exacto. Venía un borrachito por la calle y venía con su botellita. Entonces, como venía muy mal, se mete la botellita de aguardiente que le queda en el bolsillo atrás. Para poder afirmarse. Y no le va tan mal que se va para atrás y se cae. Y se cae de pompas, ¿cierto? Y se toca así, se siente mojado. Dice, ojalá sea sangre. Tremendo. Le voy a secar la lluvia. Tremendo, tremendo. Eso me hace recordar como cuando a las fiestas acá se calla la botella. Uy, no, que se derrame sangre, pero no. Claro. El licor es terrible. No, pues el mío es muy simple ahora que me acordé. Ya, a ver. Había unos, dos loquitos. Estaban ahí obviamente en el manicomio y se pegó así a la pared. Duró como medio día ahí y todos los locos pasaban y miraban. Y llamó a otro y le dijo, venga. Y puso el orejo y dijo, no escucho nada. Y dijo, y así es todo el día. Estaba loquito. Mire, le pareció así, sequito, más sequito. Más sequito. Listo. Totalmente seco. Entonces ahora esto ya le quedó, pero perfecto. Ahora, ¿qué quiero yo? Que me dame un timbalito. O sea, con ese lo llena de charquicancito. ¿Lo coloco acá? Ahí, claro. Y hace el timbal con una cucharita. Toma. El timbal, eso suena así como de músico. Claro, exacto. Porque es como un... ¿Lo he hecho con esto? Como usted quiera. Con esa mejor le va a salir mejor. Sí. Exacto. Y ahí lo va a llenar. Va a llenar lo completito para... Atentos en casa. ¿Cómo es que se hace? Su hueito está listo. Perfecto. Servido a la... Exacto. Y lo aplasta bien, aplasta ahí. Me deja azúcar en un pequeño espacio. Exacto, ahí. Bien, me parece bien. ¿Vieron? Muy bonito. 45 años de experiencia en la cocina. ¿Ves? ¿Qué me dice usted? Listo. ¿Cómo le quedó? Perfecto. Y ahora le vamos a montar su hueito, obviamente. Bien sequito, como a usted le gusta. Así le gusta, sequito. Esto es un huevadura, pero bueno. A gusto del consumidor. Esto, mire. Y se lo montamos ahí. Sáquele el timbalito ahora. Ay, Dios. ¿Me va a poner en esa tarea tan difícil? Ah, bueno. ¿Por qué le va a fallar? Y su huevito, mire. Qué lindo charquicán de mi amigo. Charquicán. El charquicán más bonito que he visto. Mire. Rico su plato. Y ahora pruébelo. Sí, Marlon a la hora. Claro, pruébelo. La yema no se le va a reventar porque está jeca. Ajá, como hacemos la jugada. Como usted quiera. Ahora lo baja si quiere. Puede bajar el huevito si quiere. No hay problema. Bájelo. Exacto, ahí. Acá. Y ya se lo va a comer. Usted es derecho, sí, pero... ¿Derecho es complicado? ¿Es derecho, derecho? Sí. Ah. Pues lo veía como complicado. ¿Cómo está? Es rico. ¿Cierto? ¿Delicioso? ¿Le gustó? Plato típico chileno. Charquicán con huevo. No es el pillo, no es el que me invitó. No, no. Es verdad. Delicioso. Yo lo voy a probar de acá en la ollita. Y voy a ver cómo le queda. A ver si en verdad... ¿Qué tal? ¿En serio? Rico. ¿Cierto? Muy rico. Muy rico, Marloncito. Prueba el huevito a ver si le queda al gusto suyo. ¿Está rico? Listo. Para que lo haga en la casita, entonces, eso tiene puros vegetales. Charquicán. Charquicán, listo. Y cualquier cosita, me llama. No es que lo voy a llevar a la casa, obviamente. Vamos a la casita y llevamos su buen vinito, entonces. Ya se nos ha acabado el programita, Marloncito. Agradecerle que haya venido. Un gusto. Y darle las gracias por todo el apoyo que me da en la mañanita, ¿cierto? Siempre con el pasecito, siempre promocionando este programa. Ah, sí. Claro, todos los días. Con el recetario. El recetario. A pedir de boca. Aquí está. Y me faltaba. Usted nos va a invitar los de las estrellas de la mañana, ¿cierto? No, las estrellas de ustedes. Agradecerle por haber venido. Y aquí nos va a esperar cualquier cosita, ¿cierto? Este es su programa, ¿cierto? Muchas gracias. Para que cocinemos juntos y nos entretengamos. Y entretengamos a la damita de la casa, ¿le parece? Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes y nos vemos en el próximo capítulo.